Más de 100 familias en San Jerónimo participaron del programa Antioquia se Pinta de Vida, que fue promovido por la Gobernación de Antioquia. Con música folclórica, llegó al municipio de San Jerónimo el programa Antioquia se Pinta de Vida, de la empresa de vivienda e infraestructura de Antioquia Viva, que pretendía llevar color y alegría a las familias geronimitas para este fin de año. Bueno, hoy estamos haciendo el cierre del programa, estamos aquí en el municipio de San Jerónimo, en cuatro zonas, en compañía del alcalde, y este es el cierre del programa, como les decía, este es un programa que lleva color, lleva alegría a todos los beneficiarios en todas las subregiones que hemos intervenido. En total fueron 130 las familias de sectores como San Vicente y El Calvario, que pintaron con colores alegres las fachadas de sus hogares, despertando el sentido de pertenencia por su barrio y con ello, la unión comunitaria que no puede faltar. Estas familias fueron identificadas previamente, la idea era que fueran familias, digamos, humildes que necesitaran embellecer sus casas, porque precisamente la idea es hoy embellecer sus viviendas con su fachada, pintar sus fachadas, pero este programa no solo significa pintar, sino que esto también promueve la convivencia, la unión tanto de las familias como los vecinos del barrio. Aquí, por ejemplo, vemos la familia Silva Reyes a todos unidos pintando la fachada de su casa, entonces es muy importante este tema. Contento, muy contento porque la casita está muy feita y va como está quedando, quedando muy hermosa. Yo hacía años no la pintaba y estoy muy contento porque va a haber mi casita muy bonita en este día. San Jerónimo fue el último de los municipios del departamento que tuvo el privilegio de participar de este programa. ¡Gracias!